Hace 27 años Mi mamá vendía pinchos en Valencia, Estado Carabobo y yo vendía papelón con limón Y nos íbamos siempre a fin de año y en lo que trabajábamos en tres meses nos cuadrábamos en Colombia para todo el año Así era la hermosa Venezuela Que tal vez los chiquilines no conocieron y tal vez no vayan a conocer Pero yo sí conocí una Venezuela apujante Y por eso, y extraño un pepito Extraño, uy, esa comida, esa gente, esa hermosura de Venezuela Lo que está sucediendo en este momento es un juego de ajedrez Hay una reina en el tablero de ajedrez que se llama Gustavo Petro Hay un rey que se llama Nicolás Maduro Pero atrás hay un jugador que está moviendo todos los tableros Rusia se llama Todo eso es un plan Y hay que apoyar en este momento Las elecciones libres Una heroína Una mujer que no tiene capa Pero huela más que Superman Se llama, ¿cómo se llama? La heroína Que se escuche hasta Venezuela ¿Cómo se llama la heroína? La heroína Y la próxima vez Esta plaza se tiene que llenar De colombianos y venezolanos Ustedes Son los que les ha tocado Viajar por el mundo En los buses muchos vendiendo dulces En las calles En los semáforos pidiendo limosnas Y esto no es lo que ustedes quieren Para sus hijos Y les corresponde a ustedes Hacer La próxima vez Usted viene Con su primo Con su sobrino Con su hermano Con todos los que encuentran la calle Pero esta plaza Se tiene que llenar Porque los buenos Somos muchísimos ¿Qué? ¡Gloria al bravo pueblo Colombo venezolano!